hola muy buenas mirad voy a hacer el trasplante de este arbolito que es el típico de navidad que se compra en el lidl o en el aldi bueno es un chameciparis vale entonces vamos a hacer el trasplante no es gran cosa pero bueno se sale de la maceta está plantado esto parece como fibra de coco pero no sé exactamente qué será pero bueno está petadísimo de raíz por lo tanto vamos a proceder a hacer el trasplante vale vamos allá esto no va a servir casi de nada esto ni siquiera es tierra parece yo te digo parece tú o turba o fibra de coco es una mezcla aquí una cosa rara está muy enredado también está prácticamente no tiene muchas raíces pero bueno vamos a hacer una limpieza y a ver cómo cómo queda me ha costado bastante desenredarlo todo y evitar que se rompa las menos raíces posibles porque la verdad es que está súper liado tiene esta raíz de aquí muy fea hacia arriba que la tengo que cortar y luego parece que tenga como un doble tronco pero no me acaba de convencer entonces voy a ver eliminar ramas las que no necesitaré quiero hacer un estilo chocán por lo tanto tendría que ir lo más recto posible y aquí este vuelvo no salen salen varios troncos que en este caso lo que voy a optar es por cortar salen dos entonces sí que es verdad que este de aquí es un poquitín más grueso y este es más delgado pero este es el que lo veo más más recto por lo tanto sintiéndolo mucho vamos a hacer esto de momento es un poco bestia pero es lo que hay no quiero meterle mucha caña a las raíces porque la verdad es que ya veremos si aguantará porque esto no lo acabo de ver muy claro pero bueno esto ya estaremos a tiempo de eliminarlo este pequeño tocón se eliminará en su día pero de momento lo vamos a dejar así como lo hemos dejado pocas raíces pues bueno la parte aérea tampoco le voy a quitar una ramita pero creo que con lo que tiene suficiente y vamos a dejar que tire porque si no el pobre lo vamos a dejar pelado tiene que una raíz dominante voy a ver si la puedo quitar si es posible quitar la valla y bueno chicos lo siento pero a partir de aquí de aquí no sé el motivo pero dejó de grabar y el resultado final pues no lo puedo mostrar pero bueno resumo un poquitín rápido está plantado en colador la idea es que crezca y que se ponga se ponga fuerte de la poda que le he dado y si aguanta pues ya os iré mostrando cómo va la evolución está plantado en la cadama y pómice lo he anclado con palillos con el método que suele hacer chus y poca cosa más la verdad espero que os haya gustado el vídeo y si os ha servido de algo perfecto venga hasta luego